Graciela Morgade, en vísperas prácticamente del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, quisimos hablar con ella y la tenemos en línea. Buen día, Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y bueno, muy contenta de estar con ustedes hoy y también felicitándolos por este nuevo inicio del programa, que veo que tiene muchas novedades, así que, bueno, felicitaciones, es una alegría que estén ustedes ahí. Bueno, muchísimas gracias, Graciela Morgade, por estar con nosotros en el día de hoy. La verdad que el tema del libro me pareció muy interesante como para poder compartirlo acá con nuestros oyentes. Antes de entrar directamente en la entrevista, me gustaría presentar a Graciela Morgade, que es doctora en Educación, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesora adjunta de Investigación y Estadística Educacional II, y Educación, Género y Sexualidades del Departamento de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es máster en Ciencias Sociales y Educación por Flaxio. Entre 2007 y 2009 fue directora del Departamento de Ciencias de la Educación de la UBA y el proyecto UBA-CIT, Cuerpos Sexuados en la Escuela Media, Currículum, Experiencias y Silencios. Se desempeñó como directora general de Educación Superior de Formación Docente en el gobierno de la ciudad y es autora de los libros Aprender a Ser Mujer, Aprender a Ser Varón, de Noveduc, del 2001, y una segunda edición del 2012, de la que vamos a hablar hoy. Mujeres que dirigen Poniendo el Cuerpo, de Noveduc, del 2010. Para este libro te entrevistamos ya hace un par de años, ¿no, Graciela? Así es. Y de Toda Educación es Sexual de Editorial La Crujía del año 2011. Todos temas absolutamente vigentes y que creo que es muy importante poder abordarlos acá en un programa de educación como Sintonía Educar. ¿Qué significa, Graciela, pensar desde un enfoque de género? Mira, muchas veces nos preguntan qué es eso del género. Pero por suerte hace tiempo empezó a difundirse a partir, sobre todo, de la ley de identidad de género, el concepto y básicamente es una mirada que trata de desnaturalizar lo que desde muchas perspectivas de investigación, desde muchos resultados de investigación, se ve que es social, ¿no? Desnaturalizar lo que aparentemente es lo que debería ser una mujer, lo que es una mujer, lo que debería ser un varón, lo que es un varón. Y, bueno, tratar de pensar de qué modo la historia, la cultura, las diferentes zonas geográficas, las diferentes tradiciones vinculadas con grupos étnicos, van marcando de alguna manera en los márgenes de esa subjetividad, ¿no? Cuando miras con el enfoque de género, que es como si fuese unas lentes, te preguntás, bueno, ¿qué hay de cultural en cómo nos vestimos? ¿Qué hay de cultural en las elecciones que hacemos? En lo que dejamos pasar y son injusticias en las luchas, ¿qué hay de cultural? Y lo que encontramos es que hay mucho y por eso, porque no es cultural, también se puede cambiar y ha habido muchos cambios y, bueno, este 8 de marzo también nos remite a las luchas y a los cambios, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿tenemos que hablar de género o tenemos que hablar de géneros? Mira, esto también está muy discutido, ¿no? Cuando el concepto de género que en nuestra audiencia, obviamente, docente, no puede dejar de remitirse al género, el sustantivo, ¿no? ¿Se acuerdan? Género y número. Género masculino-femenino, ¿no? Claro. Cuando género empezó a ser tomado como un concepto potente para pensar estos procesos sociales, se tomó justamente en singular, porque, bueno, se hablaba de el género como una relación de género. Y en este momento y después también de mucha investigación y también de mucha lucha social, de mucha participación de diferentes grupos, bueno, es cuestión de ponerse de acuerdo. Probablemente lo más adecuado en este momento fuera géneros, justamente para pensar que ni siquiera hoy nos están sirviendo esas categorías binarias femenino-masculino, sino que, bueno, también podemos pensar que hay formas de vivir el cuerpo, de construir una subjetividad, en las que, bueno, que hay un cuerpo que se lee, porque, viste, nosotros leemos los cuerpos, ¿no? Uno se encuentra con una persona y lee, lee sus rasgos, lee cómo está vestida, y parece mujer. Pero en su deseo, en la forma de vincularse afectivamente, amorosamente, se vincula con otras mujeres, y entonces diríamos, bueno, es una mujer lesbiana, y al mismo tiempo podríamos decir que en su forma de vivir, o en su forma de construir ese cuerpo, la vemos femenina, y, bueno, mujer lesbiana, femenina, con... Esta es una posibilidad, pero también hay cuerpos que son leídos y leíbles como de hombre, y que tienen una orientación o un deseo orientado a otras mujeres, y que se visten como de mujer, y que, bueno, y entonces ahí aparece la travesti con su vinculación con otras mujeres o con otros hombres, porque también hay ese deseo orientado a diferentes, a hombres y mujeres. Quiero decir, hay tantas variedades en esta construcción subjetiva, y lo bueno creo que la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral, y reitero, la propia desmitificación y la posibilidad que han tenido diferentes sectores de presentar su voz, van mostrando que, bueno, que a veces el corset, ¿no? O sea, ese vestido tan apretado de así se debe ser mujer, así se debe ser varón, ya no están siendo suficientes. Ahora, esto que vos decís incluso aparece ya desde antes del nacimiento, ¿no? Es decir, la expectativa de las familias de, bueno, si van a tener o no, si van a tener un varón o van a tener una nena, y entonces, bueno, se condiciona de alguna manera el medio familiar de acuerdo cuando se sabe previamente cuál es el, cuál va, si va a ser una nena o si va a ser un varón, quién van a ser, ya se condiciona el medio familiar de alguna determinada manera en muchos casos, ¿no? Digamos, sobre todo creo que en los sectores medios y altos, y también en los sectores, digamos, más empobrecidos, también hay una impronta en el sentido, bueno, le regalamos la pelota al varón, la muñeca a la nena, y esto viene también condicionado en general socialmente, ¿no? Sí, viene coincido desde las propias expectativas, por eso muchas veces decimos desde antes del nacimiento ya se está construyendo esa personita, y lo interesante que vos marcás es que esas expectativas siempre condicionan y limitan sobre todo, porque de eso se trata, ¿no? De cuando se limita, cuando de alguna manera hay una especie de biografía anticipada, y entonces decimos, bueno, como va a ser varón, vamos a esperar esto, y como va a ser mujer, vamos a esperar esto otro, también eso hace que se estimulen ciertas prácticas, que se estimulen ciertas capacidades, y se estimulen y se desestimulen, se reprimen, se rechacen otras, que aparezca como muchísima preocupación, y yo recuerdo muchas sesiones de capacitación docente en que compañeras, maestras de nivel inicial decían, bueno, pero ¿qué hago si un nene quiere ir todo el tiempo a jugar a la casita, que en su momento, creo que ya cambió, pero en su momento se llamaba el rincón de la mamá además, ¿no? Como si el papá no tuviera nada que ver. ¿Qué hago cuando un nene quiere jugar a cocinar y quiere estar todo el tiempo? Y había como una preocupación porque, bueno, porque la preocupación por la formación hace que a veces haya mucha ansiedad cuando aparecen algunas prácticas que están por fuera de esa expectativa. Y es un proceso muy lento, es un proceso que, reitero, fue cambiando, va cambiando mucho, y ha cambiado. Y ha cambiado. Roberto, te quería preguntar algo, Roberto Marengo está acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Mirá, justamente mi pregunta iba por el lado de lo que acabás de empezar a anunciar, ¿no? ¿Cómo ves esto y los cambios también dentro de lo que es la institución escolar o la escuela? Sí, mirá, en nuestro país las escuelas, sobre todo la escuela pública, ¿no? Desde un inicio fue mixta y fue, excepto un artículo de la ley de educación que sostenía que había que enseñar algunos conocimientos militares a los varones y algunos conocimientos vinculados con la economía doméstica a las niñas, que eso dio lugar a, bueno, a la materia labores. Recordarás, Elena, perfectamente, porque la hemos terminado. Sí, sí, por supuesto que sí, ¿qué costo? No hubo una marca en temas de acceso a la escuela pública. ¿Enseñó más labores en la escuela? Labores, no, no, después se fue transformando, es muy divertida toda la transformación de labores es muy interesante. Algún día hagamos un programa sobre labores y tecnología, ¿no? Porque después se transformó en tecnologías y bueno. No, quiero decir, una división en nuestras escuelas desde ese lugar del acceso, sobre todo las escuelas, reitero, las escuelas públicas, no hubo. Lo que sí hubo, y eso también tiene que ver con la investigación, es, por una parte, en la propia vida cotidiana, lo que llamamos el currículum, ¿no? Lo que se enseña, tanto desde lo explícito que se enseña, que se enseña en historia, en lengua, en educación física, en artes, como también lo que no está escrito y se enseña a partir de, bueno, del estímulo o del silencio. Y esto, digo, ha ido visibilizándose, ¿no? Desde algo que parece superficial, pero que tal vez no lo es. ¿Por qué durante tanto tiempo la lista del presentismo se hacía varones y mujeres? Primero los varones, después las mujeres, en la lista, en el registro. Te propongo, Graciela Morgal, estamos hablando con Graciela Morgal, te propongo hacer un corte acá porque nos interesaría que esta segunda parte de la entrevista nos abocáramos específicamente al tema escolar y esto que vos estás hablando sobre el currículum oculto y sobre las prácticas cotidianas en relación a la identificación de varones y mujeres.